El ritual de Moni Vidente que te ayudará a tener éxito en 2024. El ritual que debes realizar el 1 de diciembre si quieres iniciar el próximo año con buenas energías. Bienvenidos en el canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Comenzamos. Con la llegada del fin de año, muchas personas buscan iniciar el 2024 con buenas energías. Para ello, una reconocida astróloga compartió un ritual que ayudará a atraer éxito y prosperidad. Según aclaró Moni Vidente, este ritual se debe realizar el 1 de diciembre de 2023, después de un baño personal. Ritual para atraer el éxito en 2024 La astróloga Moni Vidente compartió un ritual para atraer el éxito en el próximo año. Para realizarlo, necesitarás los siguientes ingredientes. Un sillón azul, un plato forrado con papel aluminio, una copa de tequila, un vaso de agua, incienso, mirra, un huevo, un billete de alta denominación, fósforos de madera, azúcar morena, diamantina dorada, canela en polvo, una selección de perfumes, y eso sería. Los pasos a seguir son los siguientes. En primer lugar, debes realizar una limpieza personal con huevo. Envolver el huevo en papel aluminio y desechar. Limpiar el billete de alta denominación con perfume. Pasar el papel por todo el cuerpo pidiendo dinero y riqueza. Luego debes sumergir el billete en un vaso con agua. Colocar el sirio azul sobre el plato forrado con papel aluminio. Rodear el sirio con canela en polvo, azúcar morena y diamantina dorada. Luego debes encender el sirio con fósforos de madera. Debes quemar el incienso y la mirra para purificar el ambiente. Al finalizar el ritual, debes retirar el billete del vaso con agua, secarlo y utilizarlo para comprar algo que te haga feliz. Por último, debes desechar los restos del ritual de manera apropiada. Buenas y malas noticias para Sagitario. El 21 de noviembre de 2023, el universo ingresó a la era de Sagitario. Esta se caracteriza por la expansión, el crecimiento y la búsqueda de la verdad. Según la pitoniza, esta etapa traerá buena suerte para varios signos del zodíaco. Entre los que se encuentran Sagitario, Aries, Tauro y Géminis. Estos signos se beneficiarán de la energía positiva de Sagitario, que los impulsará a alcanzar sus metas. Sin embargo, Mono Evidente también advirtió sobre algunos desafíos que se presentarán durante esta era. En particular, predice tres días de oscuridad en los primeros días de diciembre. ¿Qué les pareció esta noticia? Déjenme su opinión en los comentarios y no se olviden de activar la campanita de notificaciones si les gustó este video. Muchas gracias.